En el ateísmo encontramos la solución a muchos de los problemas que hay en la sociedad en vez de estarlos discutiendo, pues sencillamente no existirían. Queremos volverles e insistir desde el hijo del rayo que es muy importante que formemos clubes de ateísmo en todos lados. Evidentemente si nosotros quitamos esta idea de Dios que es el que te dice que algo es bueno o es malo, pues evidentemente debemos dejar de estar discutiendo que si es importante que alguien tenga ciertas relaciones sexuales con otros o pues lleve una vida diferente, pero pues que esté dentro de todas las normas y leyes que hay en un país. Entonces desde acá les volvemos a decir que los clubes de ateísmo son necesarios, que hay que hacerlos como círculos de reflexión y también para poder desafiar un poco a la sociedad mexicana. Es una sociedad que ya necesita un cambio profundo para que nosotros dejemos de estar con este juego de que si le parece o no a la comunidad anglicana, que si le parece o no a los ortodoxos, realmente ni ortodoxos, ni anglicanos, ni católicos, ni nada de eso tendrían que estar teniendo fuerza si nosotros fuéramos una sociedad primero realmente laica y segundo a que nuestro porcentaje de ateos pues ya vaya siendo el que debe de ser. Porque las sociedades que tienen ateos, laicidad fuerte y además una apertura mental a todos los temas son las que más han avanzado en ciencia y tecnología. Ok, nosotros queremos seguir haciendo que cada año vayan miles y miles o millones y millones al Tepeyac para que sigan ahí obedeciendo una imagen de quién sabe qué cosa que les dicen a través de unos güeyes que se visten de mujer y que ya ellos son los que son la representación de un dios. Ya chale, ¿no? Así que a formar clubes de ateísmo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video